¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitaste las ganas? Aunque nadie me vea nunca contigo. ¿Y cómo pasa el tiempo? Que de pronto son años sin pasar. Tú por mi eternidad. Te doy una canción. Se abre una puerta y de las sombras sales tú. Por una canción de...